Televisa presenta Una chispa provocará Todo un incendio Bello ángel que te enfrentas Con la fuerza de un volcán María Belén, María Belén Fuiste elegida para ser fiel María Belén La guerrilla pequeña gigante Si tropiezo, me levanto Y te enfrentas como un huracán María Belén, María Belén Fuiste elegida para ser fiel María Belén Con mi alma gemela en mi cofre Con Jonás y con mi estrella Al final del arco iris Tu tesoro encontrarás Número 2 Conmoce Un saludo